Es una evaluación muy completa la que hacemos con situaciones de todo tipo, tanto de niños como también situaciones de quirófano, emergencias, por si acaso se encuentran en la situación de que hay una parada cardíaca en un centro comercial. Nos importa no solamente que sepan hacer muchas cosas, sino que también traten bien a los pacientes. Entonces, en esta ECOE hemos incluido a 10 pacientes para poder testar las habilidades de comunicación y de relación interpersonales, para ver que ellos saben explicar bien las cosas, que saben atender todas las preguntas de los pacientes y dar una respuesta satisfactoria. Hace una experiencia dura por las sensaciones que tenemos antes de entrar. Es verdad que hemos hecho las exploraciones muchas veces, pero no te están evaluando como tal y te juegas tanta nota, que es importante para nosotros, sobre todo para el MIR y para nuestra ponderada. Considero que las pruebas ECOE, como las prácticas intramuros que realizamos en esta universidad, es una manera de aprender diferente y nos permite poder abordar a un paciente el día de mañana con una mayor soltura y tratándolo de una mejor manera. Yo creo que este año hemos sacado una buena selección de estudiantes de medicina, que van a ser unos buenos meses. ¡Gracias!